Y ahora tenemos la posibilidad de saludar a un amigo de la casa, y además es todo un lujo tenerlo, al doctor Jorge Rashid, así que ya estamos en condiciones de charlar con él. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, soy Javier Vicente, aquí junto a Feliz Oficina y Elizabeth Machado en el programa de Luis de Liga. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va a usted? Un gusto grande, un abrazo para Luis también, la verdad que respeníamos a Luis, respeníamos mucho. Pero bueno, acá estoy para lo que guste mandar, diría el sargento Valcina, que seguro nos debe estar escuchando. Conocimiento médico, queremos apelar a tu conocimiento médico, a tu conocimiento como sanitarista, a ver cómo estás viendo el desarrollo de la pandemia y de la cuarentena al mismo tiempo. ¿Cómo la estás viendo, Jorge? ¿Cuántas horas tenemos? Decime. Bueno, mira, en principio, digamos, siempre hay que ponerle contexto a las cosas, porque si no, parece ese tironeo de salar la cuerda a ver quién tiene más fuerza, quién tiene un jugador de más, digamos. Bueno, el virus este, que es un virus mutante, que es un virus nuevo, que no conocemos, que nos estamos conociendo. Estaríamos como en el primer round de box, visteándonos, viste, cuando se vistean los boxeadores, para ver si saca el rey y uno saca la venita, si... Se va a poner la guagua, iría a prisa, se estudia. Claro, nos estudiamos bien. Bueno, todavía no terminamos de estudiar más. Ni el bicho a nosotros, que es más inteligente que nosotros, por supuesto, ni nosotros a él. Pero este virus mutante produjo en el mundo una crisis sanitaria importante. Es una pandemia. Pero lo que pasa es que, también, siendo menos que un bicho, porque un virus es menos que un bicho, no tiene vida propia, de hecho, vive pocas horas cuando transita fuera de los organismos a los cuales parasita. Es simplemente una cadena proteica. No se reproduce si no está dentro de una célula. Y este bicho es muy agresivo porque dentro de una célula, por ejemplo, del ser humano, en 24 horas se reproduce 100.000 veces. Para que tengan una idea. Pero bueno, este bicho que es nuevo, ha puesto al desnudo la crisis civilizatoria que vivía la humanidad. Fíjense ustedes que este simple ser, menos que un ser, porque no es un bicho, insisto, puso al descubierto que en un mundo que se morían 24.000 personas por día, se mueren todavía por hambre en el mundo. Y no es la bolilla, 8.000 de esos que se mueren son chicos. Que había una crisis del ébola endémica, casi epidémica, en África, desde hace años, matando miles de africanos, pero como son negros no hay la bolilla. También había puesto y naturalizado que se mueran dos millones y medio de personas por condenar a petróleo y gas en Medio Oriente o cuatro millones de personas estén vagando por el mundo, golpeando las puertas de ciudades y sociedades supuestamente desarrolladas que miran para otro lado, ambientas y condenadas a un destino realmente muy incierto. Había este mundo puesto de manifiesto su desprecio por la naturaleza, llevándonos a un calentamiento global, donde nuestro nieto va a vivir a Marte, más o menos, si seguimos así. Desertización de la tierra, agres tóxicos, América Latina inundada de procesos judiciales, procesos parlamentarios y procesos militares para destituir gobiernos populares, y todo era normal. Bloqueos, bloqueo a Cuba, bloqueo a Venezuela, a Nicaragua. Todos comandados por fondos de inversión y por una caterva de sectores financieros que arrasaron soberanías, amparados por medios de comunicación, que dejaron de ser la comunicación hegemónica para transformarse en factores de poder. Todo esto lo puso al descubierto y lo derrotó menos que un bicho. Si no fuese tan trágico, sería casi una trágica media yespideana, porque se cayeron las bolsas, se derrumbaron las empresas, entró en ficha económica al mundo y todo era tan frágil, que no nos dábamos cuenta que esa armada imperial tuvo que meterse los portaaviones en los puertos, porque se le afectaron todos los tripulantes de esos terribles buques que te dan miedo de solo verlo. Entonces, puesto esto en contexto, vayamos ahora a nuestro país y lo que está pasando. ¿Qué es tu pregunta? Mirá, nosotros tuvimos dos ventajas para enfrentar esta pandemia. La primera, la protagonizó el pueblo argentino cuando en octubre le dio una piña en el primer round y lo sacó en el ring a un proceso neoliberal. Incluso muchos compañeros vivían, chico, de poco margen que ganamos. Mirá, una piña en el primer round. Y lo caos, la verdad, que es para festejar siempre en cualquier estadio de boxe del mundo. Mientras realmente... Además, yo digo que te ganamos 8 a 0, y la verdad que 8 a 0 es un resultado bastante amplio, ¿no? No solamente 8 a 0, en el primer round. Saliendo antes no tuvieron ni capacidad ni oportunidad de levantarse. Le contaron hasta 10 y no pudo levantarse. Entonces, esta fue la primera ventaja que tuvimos. La segunda ventaja que tuvimos, compañeros, es que el pueblo argentino se enteró, y el gobierno también, dos meses antes de lo que venía pasando en China, en Europa, lo cual nos dio la oportunidad de tener un gobierno nacional y popular que se había preparado y había hecho un gabinete para enfrentar dos crisis. La crisis de la deuda, que limitaba y limita la soberanía nacional gracias a la colonización económica que pretendió el neoliberalismo que estamos peleando. Y, por otro lado, la crisis interna, que tenía 5 millones de personas compatriotas sin comer, 52% de los chicos por debajo de la línea de pobreza, que tenían nuestros jubilados, muchos de los cuales murieron desgraciadamente en los 4 años, porque tenían que elegir entre comer y tomar medicamentos, que además les sacaron de la gratuidad que tenían, gente que tenía créditos hipotecarios y les remataban las casas, pymes por un número de miles quebradas y sin trabajar. Este es el programa. Entonces, el gobierno arma un gabinete para enfrentar esas dos situaciones. Y a los 90 días se le presenta la pandemia. 13 de marzo, yo quiero que fijen esta fecha. 13 de marzo. 13 de marzo, Argentina tenía dos muertos por coronavirus y 30 contagiados importados, todos con nexo epidemiológico, o podíamos seguir hasta el último que había estado con ellos cuando bajaron del avión. Así que no resultó fácil la identificación. Brasil tenía 5 muertos y 50 infectados de la misma característica. Hoy Brasil tiene un millón de contagiados y 50.000 muertos. La Argentina recién ha pisado los mil muertos, no porque sea poco, obviamente. Pero al lado de las cifras de otros países, realmente el mejor perfil de Latinoamérica en tasas de letalidad y de mortalidad. Entonces, cuando alguien protesta contra la cuarentena, hay que mostrarle esto. Porque incluso diciendo que Brasil tiene 200 millones de habitantes, bueno, dividimos por 5, tendríamos 10.000 muertos ya, si no fuese por haber aplicado la cuarentena. Entonces el gobierno aplicó una medida drástica, dura, difícil, cuando estaba esta situación todavía incipiente. Y gracias a eso pudimos salvar miles de vidas. Pudimos, digo, todos los argentinos. Porque el gobierno se respaldó, y este es el segundo elemento, en una sala de situación epidemiológica que funciona todos los días, 24 por 24, donde vamos siguiendo, no vamos porque yo asesoro, en este caso a Kicillof, pero tenemos ese acceso a la sala todos los días, sabemos que es lo que está pasando en el mundo, en la región y localmente. Entonces, estamos en una situación de seguimiento donde podemos, con muchas miradas, infectológicas, sanitarias, epidemiológicas, decirle al presidente y a Cristina, miren, acá estamos, esto es así, podemos hacer esto, y después tomar la decisión política, por supuesto. Pero hay un tercer elemento que yo quiero remarcar. Esta pandemia permitió recuperar en la Argentina algo que todavía es intangible, pero que tenemos que fortalecer, que es la conciencia social solidaria, que se expresó muy claramente en la primera etapa de la cuarentena, y que después el enemigo intentó agarrar bajo todo punto de vista, por razones políticas, perversas, canallas, jugando a una supuesta elección en 2021. Miren, esto de la conciencia social solidaria es tan importante como la derrota que tuvo el neoliberalismo a nivel mundial cuando esta pandemia hizo renacer el concepto del Estado como ordenador social frente al mercado. Esta derrota del neoliberalismo a nivel internacional, también acá, por supuesto, pero acá no lo habíamos perdido de todo, por eso el pueblo votó como votó, el Estado vuelve a ser un protagonista esencial, central, indiscutible de las políticas, por lo menos de las políticas sociales, y también rector de las políticas económicas, aún la macroeconomía. Por eso Merkel se queda con el 20% de la ustanza, por eso en Francia están tomando empresas, por eso nosotros tenemos que avanzar sobre las empresas de servicios públicos, que son derechos humanos conculcados por el lucro en tantos años de pisotear los derechos de los compatriotas. Pero sin desviarme de esto, quiero decir por último de esta larga parafraseada que le estoy haciendo, que lo segundo que ha sucedido a nivel internacional es que esa conciencia social solidaria también se expresó en los laboratorios de investigación sin fin de lucro, universidades y ONG sin fin de lucro, que abrieron sus investigaciones. Por eso, yo que soy médico de la COPAL, la Confederación Permanente de Partidos Políticos Populares de América Latina, que hemos constituido un comité de expertos. Mentira, no somos expertos porque estamos estudiando al bicho, como dije al principio, pero nos ocupamos del bicho. Hemos sacado tres documentos. El primero referido al Estado. El segundo referido a que la vacuna debe ser de acceso universal humanamente sin patentes, es decir, tiene que tener, como la Sabina Oral, un diseño de accesibilidad que puede ser tomado por cualquier país del mundo, producido y si no comprado, sin costo prácticamente, salvo el costo de producción en cualquier país del mundo. Pero Sabina, cuando sacó la vacuna, Sabina Oral, le preguntaron si la iba a patentar. ¿Se acuerdan a Sabina? Es la poliomilite, la última epidemia grave que tuvimos acá en la Argentina. Y Sabina respondió, ¿acaso se puede patentar el sol? Entonces nosotros estamos enfrentando una situación donde el ataque a la cuarentena es un ataque político, como puede ser por Vicentín, como puede ser por si Argentino Jr. sale campeón, por si la deuda llegamos a dejarla, porque en realidad el enemigo tiene un diseño muy claro y ha puesto a nuestro gobierno bajo ataque desde el primer día. Y yo estoy convencido que ahora no solamente no han puesto los ataques, sino que le han declarado la guerra, porque hay una maniobra destituyente en marcha, que quiere aprovechar la pandemia y porque quieren ver, contar los muertos para adjudicárselo al gobierno nacional y acceden a cualquier excusa. Aún las económicas, muchas de las cuales son ciertas porque el Estado no llegó a todos lados y hay que tratar de llegar a todos lados, pero el gobierno le explico una batería importante de herramientas económicas que deberían haber llegado a todos lados y están llegando, la mayoría me consta, e incluso 11 millones de empleados por cualquier país del mundo producido y si no comprado sin costo prácticamente, salvo el costo de producción en cualquier país del mundo. Sabino, cuando sacó la vacuna, Sabino le preguntaron si la iba a patentar. ¿Se acuerdan a Sabino? Es la poliomilite, la última epidemia grave que tuvimos acá en la Argentina. Y Sabino respondió ¿Acaso se puede patentar el sol? Entonces nosotros estamos enfrentando una situación donde el ataque a la cuarentena es un ataque político, como puede ser por Vicentín, como puede ser por si Argentina y Junior salen campeón, por si la deuda llegamos a restarla, porque en realidad el enemigo tiene un diseño muy claro y ha puesto a nuestro gobierno bajo ataque desde el primer día y yo estoy convencido que ahora no solamente no han puesto los ataques sino que le han declarado la guerra porque hay una maniobra destituyente en marcha que quiere aprovechar la pandemia y porque quieren ver contar los muertos para adjudicárselo al gobierno nacional y acceden a cualquier excusa. A unas económicas, muchas de las cuales son ciertas porque el Estado no llegó a todos lados y hay que tratar de llegar a todos lados pero el gobierno le explico una batería importante de herramientas económicas que deberían haber llegado a todos lados y están llegando la mayoría me consta e incluso 11 millones de guerras silenciosas que estamos dando todos los argentinos. Te quería preguntar cortito, Jorge, que ya se nos va a terminar el programa. Ayer se lo venía. Pero usted me dio una pregunta que daba para varias horas. Nadie quería interrumpir ni meterse pero la pregunta es ayer se anunciaron más de 2.000 casos nuevos en Argentina y el Ministerio de Salud bonaerense que se está llegando al 52% de la ocupación de camas. Digo, ¿a este ritmo? ¿A qué ritmo se debería bajar para no saturar la capacidad de camas, la capacidad sanitaria de camas? ¿Y cómo se tiene que endurecer la cuarentena? Mirá, estamos preocupados esta tarde tenemos una reunión por Zoom con el gobernador que vamos a discutir seguramente estos temas. Tenemos un desnistrado que la gente no conoce, pero un paciente que se reinterna en terapia intensiva por coronavirus tiene un promedio de estadía entre 21 y 24 días. Lo cual hace de que cuando vos estás con el 50, 60% de camas te entra un 20% más y prácticamente colapsaste porque se te quedan 21, 24 días. Entonces, nosotros estamos viendo entre todos una preocupación muy fuerte por una razón política porque en realidad institucionalmente puede estar separado capital de que va en Buenos Aires. Pero sanitariamente nosotros lo tenemos que tomar como una unidad. Si nosotros no lo tomamos como una unidad no estamos haciendo medicina y menos sanitarismo. Es como que vos vengas porque tenés un problema hepático y yo en vez de revisarte te atiendo el problema hepático y resulta que vos tenés un problema respiratorio. Entonces tenés medicación para el problema hepático y resulta que tenés compenso respiratorio. El AMBA es sistémico, es una unidad sanitaria, no son dos realidades y desgraciadamente la política metió la cola para que esa realidad sean desparejas y se manejen en forma despareja que es la preocupación de Axel y que yo comparto porque no puede ser que comparto y digo yo yo soy un cuatro copas que está mi compañero Daniel Goyal que está Nico Kepra que está hay otra gente de un talento importante digamos desde el punto de vista del sanitarismo que está poniendo el pecho todos los días como todos los trabajadores de la salud y todos los trabajadores esenciales que se rompen y arriesgan todos los días su vida para que haya cinco mamarrachos que quieren salir a correr. yo les digo miren lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias de hace 14 días cuando se abrió la pista del rande encima con nombre inglés o no sé si de inglés o de japonés que sí no hablo otro idioma salieron a correr ahora yo les pregunto si uno ve por televisión y vive en Cuartel Noveno de Moreno tiene 20 años 18 años 17 y ve que los muchachitos de Barrio Norte salen a correr alegremente resulta que todos ahora viven alrededor de los parques de Palermo todos viven alrededor de los parques de Palermo ¿cómo es esto? entonces los muchachos de Cuartel Noveno dicen ¿cómo no vamos a jugar un partidito de fútbol en la canchita en la rio? y después va a clarín y se ve la gente que me va aerve que me va a haber y ahora sí que me va a ser